salvador del mundo que no conoce este lugar todos los salvadoreños alguna vez lo hemos visto aunque sea en los libros de la escuelita si no tal vez vivir debajo de una piedra o algo así seguramente dirás bueno en qué diablos anda haciendo este salvador del mundo pues ya le voy a contar yo soy andrew rauda soy el creador del canal de chelate animation y de la serie animada de adrián hinchero también hago la voz del personaje de ángel y en estos cortos de mensajes animados de humor salvadoreño y pues hoy decidí bajar de las montañas de chalate a este lugar porque voy a asistir a un evento bastante bonito y peculiar que se está realizando pues por allá por ahí abajito pero el salvador del mundo es como el punto de referencia ya les voy a enseñar de qué trata y dónde es vaya más que si ustedes bajan de allá de salvador del mundo acá enfrente van a ver los pollos hermanos bueno para no decir la marca y aquí enfrente está este bonito lugar se llama aquí habara o algo así nunca he venido es la primera vez que he venido ya lo había visto en fotos y que pues vamos a entrar vamos a ver que hayamos ya van a ver de qué trata el evento que va a ver ahora al nomás entrar nos vamos a encontrar con esta vista bastante linda este es un lugar dedicado para toda esta raza que le encanta que nos encanta todo esto del anime incluido yo hay muchas cosas aquí interesantes figuras decoración etcétera y lo mejor de todo también que hay una colección de manga para venir a leer o sea que aquí puedes venir a leer y consumir los productos que hay acá pero claro acá lo que nos interesa fue el evento que se realizó aquí el primer artist party y pues como su nombre lo dice es una fiesta de artistas o sea que muchos artistas nacionales talento local como siempre decimos aquí en charlat animation talento local jaja se unieron acá para hacer un eventito como una especie de emprendimientos para mostrar todo la fanática del anime y demás no sólo del anime también de los videojuegos de caricaturas y todo las cositas que ellos hacen y pues claro yo tuve que venir aquí al evento y compré varias cosas interesantes que les voy a mostrar por ejemplo me compré esta ania que ya sabemos que ania bien expresiva y todo también me llevé a la teniente jokai una mujer bastante ruda como me gustan jajaja si ya la conocen verdad también me llevé a sasha no aquella sasha sasha la la de shingeki ustedes ya la conocen también la que comía papas y todo pues muy divertida a los chimps los chimps ajá pero no me llevé el chimps aquí lo que me interesó fue a la spiderwen si a ella me llevé otra mujer fuerte que me encanta jajaja y aquí está mi local favorito mi artista favorita de bd art y no lo digo porque seamos amigos sino que de verdad a mí me encanta me encanta el estilo de ella ella me hizo un dibujo de jenny de otro personaje que tengo en otro proyecto y me encanta también el cómic de ella de scars no podía faltar y tenía que venir a llevarme algo de ella y me llevé a la ladybug si a la amuleto encantado y pues ahí está me me gustó mucho como como la hizo y así estuvo lindo el evento lo mejor de todo que estuvimos acá apoyando el emprendimiento del talento local y de verdad si ustedes se lo perdieron pues ojalá que haya un segundo artist party y puedan ustedes asistir a algo como esto y bueno gente chingona estas son las cositas que me llevé del artist party ya lo vieron en el vídeo pero acá lo muestro mejor son las cosillas que compré de todos los artistas a cada uno le compré una cosa y creo que mi mejor adquisición fue el cómic de scars en físico tengo acá en el primer capítulo por así decir ya lo leí ya lo había leído verdad en en webtoon pues con esto vamos a hacer un collage está bastante chévere todo esto que nos llevamos bueno yo me despido hasta acá el vídeo ya volví a mi casa y a la que se haga una segunda edición verdad para que ustedes también puedan asistir nos estamos viendo en los próximos cortos animados y ver qué otros eventos pueden llegar a salir acá en el salvador el talento local talento local nos vemos